Hola, mi nombre es Javier Martínez y soy el director de Aceife en España. Desde que comenzó esta crisis, nuestra empresa no se ha detenido. En primer lugar, tomamos de forma inmediata las acciones necesarias para garantizar la salud de nuestros trabajadores y a partir de ahí continuamos sin parar. Por un lado, hemos seguido dando soporte a todas las empresas que demandan nuestros servicios y productos y por otro lado, nos estamos preparando mejor que nunca para volver más fortalecidos. No debemos permitir que el miedo nos paralice. Mente positiva, adaptación al cambio y trabajo son los puntos claves para salir adelante. Todas las empresas debemos trabajar unidas para pasar y parar esta crisis. Cientos de personas han dado sus vidas para ayudar a otras. Ahora nos toca a nosotros como empresas hacer lo posible y lo imposible para que la recuperación económica sea lo más rápido. Se lo debemos, es lo mínimo que podemos hacer por ellos. Esto no tiene que parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!